Ahora sorteamos las gotas rojas. La única que ha ganado las gafas va a coger el número de la suerte. ¿Ok? Uno para la pepa. Uno para la pepa. Open él. Número ocho. ¿Quién es el número ocho? Número ocho. Ven aquí. Lea a mí. Ahora vamos a probar que le vayan bien. Le van perfectos. ¿Para ti? Diga gracias Jordi. Gracias Jordi. Jordi, Jordi. Gracias Jordi. Ok.